Arriba las borrachas La pachaca comenzó Venga todos a gozar Todas rubias va a bailar Sin parar, sin parar La pachaca comenzó Comenzó, comenzó Vamos todos a bailar A bailar, a bailar Y les va a deleitar Deleitar, deleitar Hasta que nos pueda armar Sin parar, sin parar La pachaca comenzó Comenzó, comenzó Venga todos a gozar A gozar, a gozar Deleitar, deleitar Sin parar, sin parar Sala vez Sala vez Sala vez Música Donada la raza del Sousa Es el Sousa Música Que levanten la mano las borrachas Que levanten la mano los borrachos Que levanten la mano los borrachos Los borrachos que vinieron a su casa Los alucinan pues Música Música Alguien le gustó que aplauda fuerte 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 Música